¿Una más? Luego de que el pasado miércoles 26 de septiembre, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue absurdamente sentenciado por un juez federal a nueve años de prisión, a pagar una multa de 58.000 pesos y a entregar 21 terrenos. Ahora la Procuraduría General de la República, PGR, acusó que pese a que desde 2016 presentó una denuncia contra Karime Macías, esposa del exmandatario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, no ha presentado ninguna queja en su contra. Lo anterior fue declarado por Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y Carlos Hernández Azuara, titular y director general de la subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales, respectivamente. Muñoz Vázquez indicó que hay una denuncia contra la esposa de Duarte de Ochoa por el delito de presunta evasión fiscal. Sin embargo, el director de la subprocuraduría aseveró que no existe algún proceso legal en su contra. Nosotros tenemos un hecho denunciado por el gobernador Miguel Ángel Llunes y se le dio vista al ente facultado para formular querella por delito fiscal. Foto, Alberto R. O. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Pero eso no es todo, pues ahora un tribunal federal ordenó a un juez de distrito que admita la ampliación de demanda que promovió Karime Macías Tauvilla, quien pretende evitar ser extraditada de Reino Unido hacia México. El tribunal colegiado determinó que es fundada la petición de Karime Macías, debido a que la ampliación de demanda es una institución jurídica que, en sí misma, constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y, por. n. El impedir su procedencia cuando se actualiza alguna de las hipótesis respectivas, así como el imponerle restricciones no previstas en la legislación aplicable, implica obstaculizar una impartición de justicia pronta, expedita y completa. Con información de la silla rota, poli con acento agudo tico.mx, 24 horas y milenio foto, especial foto. Alberto R. O. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.